Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Mañana era de muchos temas. Le preguntaron al presidente por los mil millones de pesos que habría destinado Enrique Peña Nieto para pagar chayote a periodistas y columnistas. Dijo, los nombres y toda la información se le va a dar al INAI, así que pregunten por allá. Está bien, hubiera sido grotesco escuchar al presidente con nombres de esos en la boca. También habló con respecto a una reunión muy larga que tuvo ayer con expresidentes y con empresarios. Dijo, fue para intercambiar puntos de vista con respecto al plan de gobierno y al tema de la corrupción. Interesante ese asunto. También le preguntaron con respecto a la economía y dijo, a ver, en el primer trimestre creció la inversión extranjera directa en 7%, ascendió a más de 10 mil millones de dólares y además tenemos fondos de contingencia suficientes y no los vamos a tocar. Finalmente, Jesús Ramírez habló y detalló la estrategia contra las adicciones. Dijo que son 2.2 millones de personas adictas en México. De esos, 230 mil son niños y que entre las mujeres ha crecido la adicción en 128%. Asunto muy importante. La empresa española de energía Iberdrola acaba de anunciar una inversión de más de 5 mil millones de dólares para los próximos cinco años en nuestro país. Están planeando hacer tres plantas por lo menos, con lo que generarían alrededor de 450 empleos directos, 2.500 indirectos e incluso están considerando 100 espacios para los aprendices de los programas de gobierno. Esto lo revelaron después de una plática larga con Poncho Romo, el jefe de la oficina de la presidencia. Se calcula que Iberdrola ha generado en México alrededor de 25 mil empleos. Anuncio importante. Como lo puede notar en sus propios ojos, a pesar de la intensa lluvia que se presentó en algunos puntos de la ciudad el día de ayer, seguimos en contingencia ambiental en el Valle de México. La CAME, de la cual Claudia Sheinbaum es una integrante más, determinó recomendar que sigan las restricciones. Entonces, hoy no deben estar circulando en gomados verde terminación de placa 1 y 2, ni tampoco quienes tengan holograma de verificación 1 o 2. Asimismo, se determinó por la CEP suspender clases en primarias y secundarias públicas y privadas. La UNAM, la UAM y el POLIS suspendieron actividades y hasta la América León se va a tener que jugar en Querétaro. Seguimos igual. Atentos a esto. En Estados Unidos hay especialistas que ya están recomendándole a la población que vayan comprando artículos deportivos, ropa, calzado. A lo mejor si tenían planeado una tele nueva o un teléfono celular, pues de una vez, porque calculan que en alrededor de un mes se van a ver los efectos en la subida de los precios por la guerra comercial no declarada entre Estados Unidos y China. Por si fuera poco, ayer Donald Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir el uso de aparatos de comunicación con tecnología no segura. Va dirigido a Huawei, no tenga duda. Y cerramos con esto. Great Place to Work es una organización que hace un ranking para dar a conocer los mejores lugares para trabajar de acuerdo a la experiencia de los propios empleados. Este año, el tercer lugar es Grupo Posada, el segundo lugar es Grupo Gentera y el primer lugar es Infonavit. Sí, una institución de gobierno que, por cierto, está repitiendo porque el año pasado también fue reconocido con el número uno. ¿Qué estarán haciendo bien? Es interesante. Mande su currículum. Ahí están las breves de jueves. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx